Este martes 22 y jueves 24 de diciembre a las 7 de la noche, Desde la U le traerá su tradicional especial navideño. ¿Cómo se celebró en la UCR esta época festiva? Algunos datos curiosos y el acompañamiento musical del Quinteto Aires. Nos esperan en este programa especial. Especial navideño de Desde la U. Martes 22, jueves 24 a las 7 de la noche. Con repetición el domingo 27 de diciembre a las 8 de la noche. ¡Felices fiestas! Le desea Canal UCR. Televisión con sentido.